Peinados recogidos Cuando se trata de un evento muy elegante como una boda, una fiesta, una ceremonia en la que la etiqueta es muy importante, son los recogidos los que más se lucen. Hoy vamos a mostrarte las principales tendencias para este 2018 en las que verás que hay opciones para todos los gustos. Los recogidos son un clásico de todos los tiempos, pero para la versión de la temporada prometen una popularidad realmente muy importante. Es por ello que te presentamos algunos estilos que prometen mayor popularidad. Peinados recogidos, despeinados o flojos La tendencia entre los recogidos se inclina por los mechones sueltos y un aspecto muy efectivo de despeinado. Esta es una encantadora tendencia que viene bien tanto en el venero como en el invierno. Estos estilos tan fáciles además son una selecta unción tanto para un estilo casual como para seguir a la noche o ir a una fiesta. Un detalle relevante siempre será el moño. Se lleve muy estilizado, coquetamente relajado y despeinado. Estos recogidos con el pelo suavemente rizado y flojos son muy fáciles de lograr. Destacándose dentro de todas las propuestas los estilismos simples, elegantes y de aspecto desordenado. Ideales para desaborar la creatividad y reducir tus propias creaciones. Son una de las opciones más prácticas, dados que son fáciles de hacer y tienen el poder de transformar nuestra apariencia del día en un sofisticado peinado para la noche en tan solo unos segundos. Se pueden crear diferentes giros con un poco o mucho pelo, resultando en recogidos más elaborados y super eficaces. Peinados recogidos con pelo tirante. También se usará el otro extremo, pelo bien tirante o liso. Resulta la idea desde el clásico moño de velarina de altura media hasta los más complejos que utilizan el flequillo y otros trucos para un aspecto más sexy y elegante. Un recogido lacio con unos coquetos complementos para el pelo son un look moderno y muy sexy. Estos estilismos se han visto tanto en las celebridades como en las pasarelas de moda. Recogidos con trenzas. Puedes agregar un detalle coqueto a un recogido mediante el uso de trenzas. Estas son opciones que siguen viéndose muy bien y vuelven muy elegante hasta el peinado más sencillo. Los accesorios también nos pueden ayudar a sujetar nuestro cabello en un sinfín de normas, agregándole además detalles bonitos al peinado. Una de las reglas básicas que parece dominar a este tipo de peinados es que cuando más es ordenado tu look, mayor estilo. Un recogido desordenado puede ser muy glamoroso en realidad, creando un estilo hermoso y elegante. Lo mejor de esa tendencia es que puede tener un efecto super femenino para eventos de día o de noche. Solo tienes que recoger su cabello en la parte superior de su cabeza y agregar diferentes trenzas y torneados que aporten desorden y elegancia al cabello. Trenzas francesas Para aquellas a quienes les encantaría probar algo más audaz, este tipo de recogidos utilizando trenzas francesas también estará muy de moda. Moño bailarina Las mil variantes del top knot siguen estando vigentes entre los más llamativos. Con este estilo hay que empeñarse con el maquillaje porque el mismo cobra especial protagonismo. Para hacer este peinado, comienza por recoger el pelo en una coleta de caballo alta en la parte superior de tu cabeza y luego tornear la misma. Simplemente debes sujetar el pelo mediante horquillas, más fácil y rápido y imposible. Los clásicos moños bailarina son un peinado que sin duda se repite temporada tras temporada. Para este peinado funciona estupendo usar el famoso donut que tan de moda se ha puesto temporadas atrás. Las variantes son muchas y versátiles, ideales para acompañar cualquier look. Para la que disfrutan de lo más chic y clásico, un chic non bajo que siempre favorece un look muy sofisticado. Recogidos altos Moños altos que dejan ver todo el cuello es otra opción de moda muy recomendada, sobre todo para completar nuestros looks de noche, ya que tienen todo en cuanto a un buen gusto y elegancia. Recogidos apenas sostenidos hacia atrás, con mechones desalineados hacia la cara, es otro peinado que edita tendencia, siendo ideal para las que buscan lucir frescas y naturales. Recogidos bajos La moda también nos permite ir a otro extremo, luciendo moños muy bajos. Peinados recogidos en el pelo largo No quería dejar esa sección sin aportar alguna idea para remezclar dos tipos de peinados con el pelo recogido. Las trenzas y la cola de caballo Mechlar ambas traerá un efecto juvenil desenfadado y muy moderno. Es una opción perfecta para acudir a una fiesta, quedar con amigas o salir a dar un paseo. Si quieres conseguir un efecto helenético, también es un recogido fácil que puedes hacer en casa. Efecto Messi en peinados recogidos para pelo largo Es un efecto despeinado que aporta un toque de dulzura a tu rostro. Además de resultar muy sexy Con pelos ligeramente ondulados funciona muy bien y si tienes el pelo liso, puedes hacer algún rizo en mechones concretos y quedará muy hippie chic. Peinados recogidos con trenzas Añadir una trenza a un recogido da un aspecto diferente, más elegante. Peinar recogido con trenza es posible que te lleve algo más de tiempo y quizás al principio te cueste un poco más que quede perfecto, pero verás que el resultado es espectacular. Cuando hablamos de recogidos, las trenzas ocupan un lugar muy especial entre mis peinados favoritos. Son peinados recogidos para fiestas de gala. De hecho, las actrices suelen llevar este peinado con frecuencia. Son peinados medio recogidos fáciles de hacer que van tan bien para pelo corto como para pelo largo, como para pelo rizado o pelo media melena. Peinados recogidos para cabello largo con coleta Si hay un recogido por excelencia es el de la coleta hacia atrás, hacia un lado o semi recogidos del lado media melena. Es un peinado ideal para cuando no es nuestro día y no queremos pasar el tiempo delante del espejo. Recoger el pelo en una coleta es de lo más sencillo que puedes hacer con tu cabello. Pero no por ser un peinado sencillo, es un peinado sin estilo, ni mucho menos con un poco de imaginación. Puedes lucir una coleta estupenda con muy poco esfuerzo y tiempo. Las posibilidades son infinitas. Puedes peinar un húbdo con coletas altas, bajas o coletas ladeadas, porque todas ellas te darán un toque moderno y muy sensual. También son una buena opción las semi recogidos de pelo rizado media melena, porque las ondas de tu cabello dan un toque muy bonito a este tipo de peinados. Peinados recogidos para cabello largo, cola de caballo con trenza. Peinados recogidos informales media melena o cabello largo. Si queremos salirnos un poco más en lo normal, podemos hacer recogidos a un lado fáciles de pelo rizado, con ondas, con trenzas, para pelo corto o un lado con tocado. La ventaja de un recogido a un lado es que vale tanto para una fiesta como para una boda. También puedes salirte un poco de lo convencional con un recogido ochotero, rockero o estilo bow, que rejuvenecen, favorecen y estilizan un montón. ¿Cómo cuidar tu pelo para un peinado recogido para pelo largo perfecto? Una de las claves para lucir peinados recogidos naturales de impacto es tener un pelo sano, cuidado y bonito. Por eso quiero ofrecerte 5 consejos que te ayudarán a mantener tu cabello perfecto para peinarlo en un recogido precioso y romántico. Alimentación sana. Como sabes, mantener una vida saludable y una alimentación sana hará que tu pelo crezca fuerte y vigoroso. Verduras y frutas frescas te aportarán la dosis de vitaminas necesarias para que la raíz de tu pelo sea consistente y soporte tu día a día. Además, la piel se verá favorecida y también lucirá brillante y sana, dando al conjunto de tu rostro un aspecto juvenil. Si a eso le unes peinados recogidos para pelo largo, elegantes y bien hechos, la combinación es perfecta. Productos adecuados para tu tipo de pelo. Si quieres mantener un pelo sano y fuerte, es necesario que lo cuides con productos de calidad. Lavar adhéreo el cabello puede generar problemas, por lo que el uso de productos inadecuados agravará las consecuencias. Recurrir a estudios profesionales de tu tipo de cabello resulta especialmente indicado para personas cuyo pelo sufre mucho, si tienen exceso de grasa o no lo cuidan todo lo que deberían. Una dieta equilibrada junto con un cuidado de los productos, planchas, jabones y secadores, darán resultados visibles en muy poco tiempo. Extracto de aceite de ricino. El aceite de ricino le da brillo y suavidad al cabello. Estimula el crecimiento de una forma natural, mientras nutre las hebras del cabello de la raíz a la punta. Champú y acondicionador de aceite de argán. Estos productos limpian suavemente el cabello sin afectar el color y la textura. El aceite de argán restaura y nutre cada cabello para dejarlo fuerte y brillante. Tratamiento nutritivo sin enjuague. Este producto revitaliza, hidrate y acondiciona el cabello para mantenerlo fuerte y suave. Incluye componentes especiales para reparar hasta el daño más profundo y deja tu melena como nueva. Aceite de coco extra virgen. El aceite de coco extra virgen favorece a la piel, al cabello y al sistema inmune. Es totalmente orgánico y sin refinar, así que te da los beneficios directos del coco para nutrir el cabello y dejarlo brillante y suave.